El dueño del fandom firmó contrato de alquiler con su nuevo inquilino. Esa era la noticia. Ya lo sabíamos. El inquilino finalmente va a ser otro. ¿Quién? Encontrarme con Víctor fue demasiado fuerte, me desgastó mucho. Necesito parar y juntar fuerzas otra vez. El fandom siempre fue alegría, ¿no es cierto? Está en el nombre, fandom. Bueno, no nos vamos a ir mal de acá entonces. ¿Qué quieres decir? Se me ocurrió una idea. ¿Cuál? Mara no se va a cansar porque va a ser una y otra y otra vez que nos va a molestar hasta el fin de los tiempos. Así va a ser. Todo es culpa de ella y de Antonio. Desde que él es su representante es como que se potencian mutuamente. Se lo advertí a Antonio. No me has escuchado, pues ahora Paula va a saber toda la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.